El alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el director general de la Escuela de Organización Industrial, Fernando Bayón, firmaron el pasado 30 de julio un convenio para ofrecer cursos de formación a jóvenes emprendedores que tengan una idea o proyecto para crear una empresa. Los cursos, bajo el nombre de Creación de Empresas, Plan de Jóvenes Emprendedores, aspiran a dar los conocimientos necesarios para que emprendedores puedan llevar a cabo su plan de empresa, además de impartir materias relacionadas con modelos de negocio, las tecnologías de la información y la comunicación, así como fomentar el autoempleo y la creación de empresas. Que va a ser un programa que va a beneficiar al empleo, que va a beneficiar a la actividad económica, que va a beneficiar a la formación de nuestros emprendedores. Son emprendedores que ya tienen una idea, que ya tienen un proyecto, que en algunas ocasiones ya han tenido un vínculo con este ayuntamiento en algunos de los programas que tenemos en materia educativa y en materia de fomento del empleo, y que ahora reciben ya los instrumentos finales para poder poner en marcha su proyecto. Ser emprendedor o emprendedora, con una idea para formar una empresa y superar el proceso de selección según unas necesidades específicas, serán los requisitos para acceder a estos cursos que tendrán abierta la participación a jóvenes de toda la Comunidad de Madrid e incluso de otras localidades. Por un lado la apuesta hacia el concepto de los emprendedores. Si una de las formas de salir de la situación actual o de ayudar a la situación actual es potenciar la creación de empresas, desde luego nosotros estamos ahí y estamos potenciando que las personas que tengan un proyecto puedan desarrollarlo. El concejal de Economía y Empleo, Carlos Gómez, explicó los detalles de estas clases formativas, las cuales se impartirán en modalidad presencial con una carga lectiva de 235 horas y se desarrollarán en el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica, IMEPE. En total los cursos son 235 horas. La parte lectiva está estimada en 62 horas. Va a ser en horario de tarde, de 4 a 8 de la tarde, desde el 17 de septiembre. Luego tiene una parte de tutorías, fundamentalmente para el plan de empresa. Para llevar a buen fin esa empresa, luego van a tener unas prácticas aplicadas con la tutoría, por supuesto, del departamento correspondiente. Toda la información sobre los cursos, por cierto, aprovecho para decir que está tanto en el Twitter del IMEPE como en la página web, que es imepe-medio-alcorcon.es y cualquier interesado se puede dirigir también por teléfono al 91-664-8415. El plazo de vigencia del convenio será de un año y podrá prorrogarse hasta un plazo máximo de dos años desde su firma.